Bienvenidos a este entrenamiento. Bienvenidos a este entrenamiento que tenemos para ustedes, dedicado para ustedes todos los miércoles a partir de la semana pasada. Iniciamos este rol de entrenamientos todos los miércoles a las 9 de la noche del centro del país, a las 7 de Baja California y a las 8 de Ciudad Juárez. Para que no se los pierdan, vienen entrenamientos buenísimos. Y bueno, la semana pasada tuvimos a Carito Soberanes dándonos sus tips para ventas y ahorita yo les voy a platicar acerca del back office, de la herramienta del back office, de todo lo que hay dentro de ella y de todo lo que podemos obtener con ella. Entonces, para quien no me conozca, mi nombre es Alfonso Gómez. Ese entrenamiento se está grabando. Va a quedar grabado por si alguien quiere conocer un poquito más y que no se pudo conectar a tiempo. Yo soy director premier, tengo un año en la compañía, soy licenciado en la Administración de Empresas de Profesión. Y pues tengo un año haciéndola de Networker y estoy tratando de hacerlo de lo más profesional que pueda. Y estoy tratando de construir esa vida que tanto merezco. Yo quiero que tú también lo hagas de esa misma forma. Y estos entrenamientos que vamos a tener, pues son enfocados a que empieces a desarrollar un negocio exitoso y que lo empieces a llevar al siguiente nivel. Pero algo que es bien importante y que creo que nadie hacemos, no nos damos cuenta o no lo queremos ver, pero tenemos una herramienta poderosísima que se llama el Backoffice, que es nuestro trabajo, que es nuestra plataforma de negocios y que muchas veces nosotros, pues la verdad es que no la conocemos. Podemos meter ventas, podemos hacer muchas cosas, pero no nos damos cuenta realmente que tenemos un sinfín de cosas que podemos ver ahí en esa plataforma. Esta plataforma nos cuesta 390 pesos a nosotros, a los socios de marca y a veces no le damos el valor que tiene. Y estamos hablando que es una plataforma que si tú la quisieras cotizar por fuera, estamos hablando de más de 30 mil pesos. Y quién sabe si con todas esas especificaciones y con todo esto que contiene, porque hace un enlace maravilloso con el almacén para que ese producto salga y que la gente compra, entra, ve tus productos, hace su pedido, en almacén lo reciben, lo empaquetan, se manda FedEx, te llega una guía, se retroalimenta el sistema y tienes todo aquí. Y la verdad es que no lo vemos, realmente no lo hemos aprovechado. Y ahorita lo que te voy a platicar es precisamente cosas muy básicas. No, no nos vamos a meter tan a fondo como en el Leora Edge y demás. Entonces, déjenme compartir pantalla. Este es todo 100% práctico. No voy a tocar una presentación como tal. Voy a, nada más que no los veo. Ah, ya los dije, me perdí. Ok, el back office. Bueno, nuestra página web. Siempre es bien importante que cuando metamos una venta se hace desde nuestra página web. No, esa ya la tenemos bien ubicado. Déjenme poner aquí mi dominio. Entonces, esta es mi página web. Aquí es donde yo puedo hacer una, una, una compra. Aquí le puedo cambiar la banderita y puedo estar en México. Puedo ver los productos que están en Estados Unidos, en inglés, en chino, en español. O podemos irnos a Australia, nos podemos ir a Canadá o Colombia. Pero bueno, casi siempre estamos en México. Y esta es mi oficina virtual. Esta es la oficina, digo, perdón, esta es mi página web, la que los clientes ven. Esta está muy bonita. Aquí podemos comprar, aquí podemos ver los productos, la oportunidad, quiénes somos, mandarte un correíto. Siempre es bien importante que todos los socios de marca tengamos nuestra foto de identificación. Ok. Ahorita les voy a decir donde la pueden poner. Pero para iniciar sesión en nuestro back office, para los que nunca han iniciado, entramos aquí donde dice inicio de sesión. Aquí del lado, si lo alcanzan a ver, donde está el inicio de sesión, donde está la banderita, dice iniciar sesión. Y ahí vamos a poner nuestro nombre y nuestro usuario. Ahí voy a poner ahorita el de Víctor. Pues igual como si tú entraras. Y aquí está. Este es tu primer pantalla, ¿no? Tu primer pantalla que da de inicio. Y me gusta mucho esta pantalla porque aquí viene toda la información, ¿eh? No, ahorita todavía no me voy a meter al menú. Esta es la pantalla principal. Si voy muy rápido me dicen para irme un poquito más lento, pero... Y si tienen dudas también me dicen para irlos trabajando. Aquí viene... La primera parte nos muestra varias opciones. Una, en la parte de arriba viene nuestro nombre. Viene Neora Connect, que pueden dar el código QR para que la gente pueda ver tu página web. De teléfono a teléfono. Ahorita que estamos en eso del distanciamiento social. Es una buena herramienta para que de celular a celular se compartan un... Lo puedes copiar, lo puedes bajar y tienes tu código ahí para que no tengas que entregar tarjetitas y eso. Que no te limite. Todo es digital ahorita, ¿no? Entonces, está en español. Hay notificaciones, hay ajustes. Aquí en ajustes es donde podemos meter nuestra foto de perfil. Entonces, me voy a ir a la primera parte que es aquí en los ajustes. Y aquí tú puedes cambiar tu foto de perfil. La puedes cambiar cuantas veces quieras. Si en verano te quieres poner en la playa, tirada en la alberca o lo que tú quieras, lo puedes hacer. Si en invierno te quieres poner un gorrito de Navidad o algo, lo puedes ir personalizando porque es tu página web. Tú lo puedes hacer como tú quieras. ¿Ok? Entonces, me voy a salir de ajustes. Me voy a ir otra vez a la página principal. La página principal viene un menú que se despliega, que es el... Ahorita vamos a ver estos. Que es el Sigue, Panel de Líder, Viejas de Incentivo, El Incentivo, El Centro de Pago. El de Construye. El de Construye es bien importante porque aquí viene toda la información digital, el paquete digital que tanto mencionamos y que es súper importante conocerlo. Las fotos del antes y después, las fotos de los productos, de los paquetes de inicio, el plan de... Aquí viene todo. Entonces, lo vamos a presentar. La tienda de Neora. Aquí no se vayan a confundir. La tienda de Neora es solamente para hacer pedidos de libro, del árbol rojo y cositas así. No me voy a meter a detalle con eso porque no lo vamos a ver en esta ocasión. En los eventos, aquí nos marca el regional, nos marcan los eventos que hay en el mes, el Get Real que viene en mayo. Súper importante, que ya estemos inscritos. Tiene un costo de 60 dólares. El que pueda hacer el pago, el que pueda... El que todavía no lo haya pagado, pues es momento todavía de aprovecharlo porque aparte nos van a dar puntos de volumen de viaje. ¿Ok? Y viene un centro de entrenamiento que ahorita lo vamos a ver más a detalle también, pero aquí es donde se cargan las universidades. Neora. Si tú no te puedes conectar a una llamada, aquí la tienes disponible para que tú la veas a la hora que tú quieras, pero sí la tienes que ver. Eso es bien importante que ubiquemos. Y viene bien en los recursos, el apoyo, tu inició Neora, Neora Wiki y el ICAPI. Pero ahorita también no me voy a meter mucho porque es mucha información la que viene. Este material da para dar ese entrenamiento por horas, por horas y por... Hace semanas y todo lo que contiene. Pero bueno, en la segunda sección... Bueno, en esta misma sección, aquí arribita viene compra sin descuento y compra con descuento. Tu ADO o tu producto gratis, el crédito de producto gratis se cobra en esta sección de compra con descuento. Nunca me meto a compra sin descuento. Nunca. Para que lo cancelen. Cancelado, cancelado. Al menos que haya una promoción que se tenga que comprar directamente aquí, como el del Día de las Madres, que lo quieras meter como sucio de marca, cosa que yo no recomiendo. Es mejor meterlo directamente de un cliente. Pero en compra con descuento es tu ADO, es tu producto de autoenvío. Y ese, también hemos dado pláticas de eso, pero luego lo vamos a programar nuevamente para que sepas cómo hacer tu compra con descuento, tu ADO mensual. Con tu crédito de producto gratis. Y si tú me dices, ¿Sabes qué? Es que yo el mes pasado no vendí nada, pero me quiero activar este mes. Compra con descuento ADO. Nunca vas a tener la compra sin descuento. Ese es en automático. Siempre te vas a la compra con ADO. ¿Ok? Con descuento. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok. Aquí en el, en el, ahí me ponen sus mensajitos en el chat, los voy leyendo. Tengo desactivado los micros para que no haya como un poquito de interrupciones y doy un espacio al final para preguntas y respuestas. ¿Ok? Aquí en la, en la primera pantalla vemos ya después el banner. Tiene todas las informaciones importantes de la compañía y regularmente empieza con este puntito que es la promoción del Día de las Madres. Ya saben que se nos agotó el rodillo de cuarzo rosa increíble que me llegó, por cierto, ayer lo amé. Y nos cambian de volada la, la, la página y hacen sus ajustes. Entonces, tenemos la oportunidad de ganar un viaje a Cancún vendiendo el producto, el, el combo para 1, 2, 3. Todavía tenemos el abril acelerado que todavía no termina. Todavía tenemos la oportunidad de tener nuevos socios de marca con descuento y sin, y con crema frame de regalo. Tenemos los cupones, bueno, después fueron las promociones de inicio de mes. Aquí nos marca todo lo que es importante para nosotros como socios de marca. ¿Qué es lo que debes de saber? ¿Qué es lo que te debes de enterar? La promoción del, del avance de rango que también es súper importante. Si nosotros le damos clic a nuestras promociones o a los, al banner, te dirige directamente a la parte donde habla las promociones de abril. Si tú tienes dudas y dices, oye, es que no supe cuál es la promoción. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué? No me enteré. ¿Qué, qué es lo que dijeron? Perfecto. Mira, aquí está. Le das aquí y dice, mira, lo hemos preparado para ti. Aquí está lo mejor del Día de las Madres. El set del regalo del Día de las Madres 1. El set de regalos del Día de las Madres 2. Ese es el precio de menudeo. CP es cliente preferente. SM es socio de marca. ¿Cuántos puntos de volumen te da? ¿Cuánto cuesta con el precio al menudeo? ¿Cuánto cuesta? O sea, aquí viene toda la información desglosada. Cuando tenemos dudas de las promociones, yo precisamente me aviento todo este documento. Porque vienen todas las promociones. Y lo analizo, lo reviso, veo dónde participan los mercados, en dónde se aplica y demás. Y aquí viene también, por ejemplo, mira, la promoción del Día de las Madres. Y se está viendo mi pantalla, ¿verdad? O ya no se ve. El QB, ¿Qué es? El QB es el volumen que necesitamos para hacerla. Ahorita vamos a verlo en la pantallita. El puntaje que te da cada venta de producto. Entonces, aquí se está viendo la pantalla donde dice listos para mamá. O no la ven. Sí la ven, ¿verdad? Díganme que sí. Sí la ven. Sí, ok. Entonces, ahí pueden descargar esos archivos que son los de la promoción. O sea, eso es lo que me encanta porque aquí ya te lo pone todo. Ya no necesitas de... Oigan, me pasan las fotos del... Aquí está la foto. La puedes descargar sin problema. Digo, no está mal pedir apoyo, pero realmente tenemos todo en el back office. Yo no lo saco así de que, ay, me lo inventé y yo las identifico. Pues las tiene de ahora, ¿no? Y aquí viene el abrir acelerado también. Viene toda la promoción, el dispositivo. Está listo para rockear, avanzar. Vienen todas las promociones. Aquí no hay nada de que, y es que no supe en dónde ven. En tu back office. Como dijo Carla una vez, todo está en tu back office. Entonces, estos banners precisamente sirven para direccionarnos más pronto. Cómo aplicar lo de los brotes, lo del set del Prolux que sigue aquí, el viaje con destino al éxito. Que el próximo miércoles tenemos el entrenamiento con Denise Matas precisamente de cómo ganar el viaje de mi hora. ¿Ok? Entonces, después si me voy un poquito más abajo, viene un banner. Cuando tú tienes un nuevo socio, tienes 72 horas para asignarlo. Ahí se me movió. Tienes un tiempo para asignarlo. Ese tiempo de asignación lo puedes colocar debajo de alguien que tú quieras apoyar para subir de rack. Entonces, Víctor ya tiene un socio que inscribió hoy y ya él decidirá a quién se lo acomoda, pero no vamos a meternos en este detalle. Porque aquí viene lo nuevo. Lo bueno, perdón. Aquí vienen cuatigual. Son accesos rápidos. Son accesos de volada. Como si fuera una aplicación. Tu inicio en de hora. Aquí las personas que cuando iniciamos regularmente nos sentamos con ellas y platicamos de la oportunidad. Cuando no se tiene este tiempo, tú puedes dedicarte aquí en ver tu inicio en de hora y viene toda la información referente a lo que debes de saber en tu inicio en de hora. O sea, cómo vas a iniciar, cómo vas a trabajar y demás. Aquí viene, cuando tenemos cupones de descuento, viene aquí. Obtén tus códigos de cupones. Aquí le das clic y aquí vienen tus cupones. Esos ya los debemos de tener bien nominados porque seguramente nos van a seguir dando cupones. Y aquí en lo nuevo viene todo lo nuevo que hay en de hora. Todo lo nuevo que se lanzó, todos los productos, los eventos y demás. Y luego viene tu kit de inscripción digital. Todo esto que estoy mostrándoles aquí también viene aquí en el menú de arriba. Pero esos son accesos rápidos para que, ahora sí que para que no batalles, ¿no? Para que veas tus números y demás. Ahora bien, viene el Neora Edge que si no lo tienes pagado, te recomiendo que ya lo pagues. Que contrates el Neora Edge. Es una oportunidad increíble de mandar información por medio de correo electrónico. Vienen imágenes exclusivas, vienen videos, viene todo para que tú atraigas más contactos a tu embudo, ¿no? Eso es súper importante. Que le den la oportunidad de que aprovechen el Neora Edge. Por ejemplo, Andy Castañeda, el día de hoy subió un TikTok y lo cargó a su Neora Edge. Y está bien padre porque está creando contenido original y lo comparte. La gente se mete por el morbo de ver el video y tiene más comentarios ahorita que cuando tuvimos una foto de antes y después. Eso está increíble. Y además, para verlo, tienen que registrarse el nombre con teléfono y correo. Y en automático pasa a tu base de datos para que tú les puedas mandar información por correo electrónico. Pero eso lo vamos a ver en otro entrenamiento porque el Neora Edge, el GoProspect, que está increíble. De verdad, es a mí de las cosas que... Y luego por 300 pesos. También si lo cotizaras por fuera, estamos hablando arriba de 4 mil, 5 mil o hasta 20 mil pesos en una plataforma donde te capten los clientes y tú les puedas mandar información. Entonces, imagínense lo que tenemos así súper bajos costos. Para saber cómo vamos, aquí con la pregunta que nos hacía ahorita Laura Anaya, decía, ¿Qué es eso? ¿Qué es el QB? Ok, para que ustedes logren el Trigger Free o que califiquen el rango del Trigger Free, tú necesitas tener 210 puntos. 210 puntos que se suman con 89 puntos de la promoción del QB, ¿no? O 80 de la FIRM o 55 del suelo de ojos. Hay una tablita que yo les mandé, se las vuelvo a mandar ahorita en el grupo si alguien me apoya a mandárselas en el grupo donde ya viene desglosado producto con precio, con puntaje para que ustedes empiecen a medirle el agua a los camotes y sepan que tienen que vender si tu única meta es el Trigger Free. Pero si tus metas van más allá, ahorita te voy a presentar la otra pantalla. Aquí vienen tus pedidos. Esos pedidos son los tuyos. Aquí esta información... Ah, bueno, perdón. Antes de irme a esa pantallita. Cuando calificas el Trigger Free, aquí puede variar el monto que tienes. Puedes tener, por ejemplo, puedes calificarlo con tres productos y puedes ir 1,800 de 2,500 posibles. Porque recuerden que puedes ganar hasta 2,500 pesos de producto gratis. Por eso la importancia de que entre más sea el puntaje de los productos, pues obviamente más tienes la oportunidad. Va con relación al monto vendido. Ojo con esto. Una recompra te ayuda a Trigger Free, sí, pero dependiendo del monto pagado se va a un 30%. Pero también es un tema que podemos desarrollar en un entrenamiento que también da mucho valor para que sepas cómo se calcula el Trigger Free. Ya lo hemos hecho anteriormente, lo podemos volver a hacer porque sabemos que hay muchas personas que están iniciando su negocio y que tienen esas duditas de cómo calificar. ¿Ok? Entonces, ustedes procuren siempre calificar los 2,500 para que tengan más producto gratis, para que no batallen, ¿no? Para que no batallen con eso. Yo siempre trato de tenerlos, o sea, a mí me encanta y siempre pido producto de más. Aquí pueden ver a Víctor que pidió tu requisito como sucio de marca son 80 puntos, pero Víctor pidió 165. Eso es bien importante que siempre te vayas un poquito más. No te quedes con el... Y ahorita te voy a explicar por qué. No te quedes con el... Ay, me voy a activar con 80, ya sé, aquí me quedo, ¿no? Porque ahorita te voy a explicar por qué. Aquí en la parte de los pedidos precisamente viene tu ADO. Si tú le das aquí en los pedidos puedes ver... Déjenme ver si se abre la pantallita. Tu pedido de autoenvío. Los pedidos de autoenvío que hayas hecho durante los meses. Por ejemplo, mira, aquí tiene pagado el GoProspect, te da 20 puntos de QB. Buenísimos ahorita en la cuestión de que vamos avance de rango. Esto se cobra como una sola vez, pero su ADO, él pagó una diferencia de 1017 y tuvo mayor puntaje. Y aquí podemos ver el ticket de lo que pidió el socio y demás, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque aquí podemos ver nuestras guías de seguimiento como socios de marca, No estoy hablando todavía de clientes. Ahorita toco ese punto. Entonces, me voy a regresar. ¿Cómo me regreso? Toco aquí donde dice Neora. Toco donde dice Neora y regreso a la pantalla principal. Me vuelvo a bajar para ir a la página donde estábamos. Y aquí vienen tus pedidos y ya dice que su último pedido fue el 4 de abril. No tiene ningún autoenvío programado porque a Víctor le gusta pedir el 4 y él elige qué productos quiere hacer. También puedes modificarlo, pero él lo cancela y así evitamos que se le pase la fecha cuando haga su programación. ¿Ok? Y aquí la importancia de tener más de 80 puntos en tu ADO personal porque imagínate, si tú estás corriendo la carrera para lograr el directorado, aquí sí te pide 80 puntos. Con una crema noche lo puedes lograr. Pero, si tú estás corriendo la carrera por el director elite, necesitas 150 puntos. Si Víctor no tuviera estos 165 puntos, a él le estuviera pidiendo que tenga que, no cumpliría esta parte, tendría que cumplirla. Entonces, es importante que como director que él está corriendo por esa carrera, pues que vaya directo a... Nunca está de más tener producto de más. Aparte, nos encanta tener el producto gratis. Y aquí, en los avances de rango, ustedes se pueden ir viendo cómo van avanzando. Como socios activos, podemos iniciar entrando el mes. Ya vemos que tenemos 80 puntos, 165, 120, 140, lo que tú te hayas puesto de ADO. Cuando tienes un socio de marca activo, no necesariamente que esté trabajando, sino que ya se activó, tiene la... Y tus 80 puntos y tus ventas, que igual ganan a 120 puntos, ya eres socio de marca plus y aquí puedes ir viendo los avances de rango. ¿A qué quieres llegar? ¿Qué te gustaría llegar este mes? Entonces, cuando se palomean todos los puntitos, ay, perdón. Cuando se palomean todas las palomitas, quiere decir que ya avanzó de rango. Víctor ya avanzó el rango director, ya es director de equipo y ahorita está en la lucha por llegar al director elite. Le faltan puntajes de LQB y le faltan GQB, pero eso lo va a ir viendo como vaya avanzando la semana, o sea, todavía tenemos tiempo. Aquí el punto es que podemos ver también, si tocamos aquí donde dice socios, le puedes tocar y te aparecen los nombres de tus socios. Adriana Gómez es su directora, está Mare Carmen Jiménez, está Andrea Castañeda como socio de marca y él puede aquí analizar puntos de sus socios y su socia nueva. Eso es bien importante que lo tengamos presente y les voy a decir por qué, porque aquí puedes ir viendo cómo va tu equipo. Cuando ya tienes una estructura un poquito más grande, ya puedes empezar a ver. En el LQB puedes ver cuánto te aporta cada uno. Adriana Gómez le topa la pierna con 2.800 puntos, Mari Carmen, Andrea Castañeda y Anabel Sandoval. Entonces, todos esos le dan LQB y todos estos le dan GQB. Entonces, lo puedes analizar. Si ustedes no tienen esa opción activa, es porque no tienen el Neora Edge contratado. Por eso les digo que es bien importante el Neora Edge porque te abre así de ¡Ay! Aquí puedo ver todo. Y si no, pues no. De todas formas, en cualquiera de estos puntos del back office, si ustedes le dan aquí en donde dice, donde está el signo de interrogación, ustedes pueden conocer qué es lo que necesitan. O sea, aquí dice, viene en inglés, pero está fácil de entenderlo. Viene el programa del TRIU Free, también te dice cómo puedes calificar el TRIU Free para ganar el producto gratis. Y aquí también te dice cómo son los avances de rango, qué es el LQB, qué es el GQB. Y así te puedes uno por uno. Aquí, en la parte de abajito, vamos a irnos más abajito, aquí viene el volumen de ventas. Aquí es donde tú te puedes analizar como socio de marca y ver, si entraste en marzo y apenas es su primer mes, puedes decir, ah, pues sabes que llevo esto en abril y llevo esto en abril contra lo de marzo. Víctor tiene que esforzarse por lograr un volumen mucho más alto de lo que logró en el mes de marzo. Obviamente ya vimos que trae aquí igual el ADO, tiene menos de ventas personales, pero todavía está por meter ventas. Tiene más LQB en marzo, pero estamos en el camino. O sea, ya está trabajando esa parte, ¿saben cómo? Y es bien importante que ustedes empiecen a medir. Oye, si en febrero me fue mal, mira, vean cómo de febrero a marzo se dio el brinco. Víctor ya hubiera sido el lead aquí, aquí hubiera sido el lead en febrero, simplemente lo que hizo falta fue LQB que le diera el rango. El LQB que le hacía falta a él es este para lograr el rango. El volumen del equipo estaba trabajando, por eso es importante tener un equilibrio entre las piernas, entre los equipos, porque un momento te va a topar una pierna, necesitas empezarla a diversificar para que tengas piernas equilibradas y subas el rango. No es una cosa sencilla, realmente cuando se logra un rango es de aplaudirse, realmente es muy importante. Y aquí viene la parte de nuevos inscritos. ¿Cuántos socios se están haciendo ahorita? Víctor hizo el mes de febrero, uno. En el mes de marzo hizo dos, hizo su uno, dos, tres, porque tuvo ocho clientes preferentes nuevos, por poquito y hacía el uno, dos, nueve. Y aquí lleva un socio, lleva cinco clientes nuevos, o sea, le falta un socio y hace su uno, dos, tres. Aquí ustedes también se pueden ir midiendo y aquí también pueden ir viendo la cantidad, por ejemplo, de socios de marca, de Brand Partner, viene en inglés, ¿Cuántos socios de marca hubo en el equipo? Tiene ocho en el equipo, tiene más que el mes pasado, está creciendo su equipo, claro que puede lograr ese rango de director elite, porque está creciendo su equipo. Si lo viéramos aquí que nada más tiene un socio y que acá nada más también tiene uno, pues dijeron, oye, sabes que, pues no estamos viendo el avance, ¿Verdad? Y igual los pedidos de clientes preferentes, en febrero fueron 71, en total de toda su estructura y en marzo fueron 53, bajó, pero estuvo constante el movimiento, pero imagínense, en abril van 44 y todavía nos faltan dos semanas por cerrar. Entonces está increíble el volumen. Aquí podemos ir viendo esta parte. Una parte que revisan mucho en, tengo preguntitas, déjenme ver. Ah, que gracias, gracias Carla. En los pedidos de autoenvío del equipo, aquí es bien importante, por eso les decimos que siempre pidan más y que el volumen de las ventas sean un poquito más amplias, porque esto, si lo viera un analista financiero o una persona que vea un estado de resultados y que diga, a ver, ¿Cuál es el consumo promedio de tus clientes? Aquí viene justamente este reporte, para que vean cómo está detallado que te dice cuánto es el promedio de tus clientes. El promedio de sus clientes, a pesar de que fue más volumen y tuvo 71 clientes, compraron menos producto, compraron 1.800 pesos en producto general. Está muy bien, no estoy diciendo que esté mal, pero imagínate, en marzo fueron 2.104 por cada cliente en promedio. Fueron menos clientes, pero fue más monto el que pagaron. Y en marzo está en 1.870, está un poquito más bajo que febrero y está más bajo que marzo, pero todavía hay tiempo. A lo que voy es que estos números siempre hay que mantenerlos arriba, siempre hay que hacer que el cliente pida más y más y más y que el set con el limpia, correga y protege y que unos parches y que también quiero el suero y que también quiero la firme. O sea, volumen, 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 porque eso te habla de que tienes unos clientes preferentes que te dan muchísimo valor en promedio, en un ticket promedio. Ok, cuando yo trabajé en Card Junior hablaban mucho de eso, de lo que les he platicado, la técnica del Card Junior vuelvo aquí otra vez a la mesa, porque precisamente cuando vas a un centro comercial o a un restaurante o cualquier cosa, siempre te dicen, ¿encontro todo lo que buscaba? Y tú, ah, sí, perdón, y te ponen una barrita, en el súper te ponen una barrita de chicles, pistaches y papas y precisamente para incentivar el ticket promedio. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Qué le puedes ofrecer más al cliente para que te compre más y que te suba tu ticket promedio y en automático es más comisión, más volumen de ventas, más todo? Eso es bien importante. Ok, entonces aquí abajito viene los Neora Giveback, los puntos Neora Giveback. Dice que se vencen 15 este mes, así que tiene que hacer un cambio de Neora Giveback. Tiene 524 puntos. Aquí los pueden canjear. Por 147 pesos ustedes pueden canjear los productos que ustedes quieran. Yo soy muy dado a mandar un producto a diferentes clientes como muestra porque a mí me gusta que los conozcan, los aprovecho en las fiestas, los aprovecho en X, pero por ejemplo aquí Víctor puede aprovechar y comprarse puntos, ¿no? Entonces, si aquí abrimos la, no sé si se está viendo lo de los puntos, pero ¿Sí se ve? Nada más avísenme si se vio la paginita de los puntos. Déjenme compartir otra vez. ¿Cómo vamos a saber? ¿Todo bien? Esta de los puntos me encanta porque aquí es donde, donde muchas personas piden así de, Víctor tiene 524 puntos y dice, ah, bueno, quiero estos patches. Ahí se me fue la pantalla. Quiero estos patches, quiero el suero de ojos, me voy a agregar este, quiero la firma, no la quiero pagar ya, quiero esto y empieza a hacer sus cuentas y ahí saca sus puntajes. Y aquí pueden ver, puedes agarrar lo que tú quieras, ¿no? Te digo, yo lo acostumbro a hacerlo precisamente con, para dirigirlo a los clientes en los premios y demás, a las fiestas de inauguración y ayuda muchísimo. Aquí dice, puntos disponibles, 524. Puntos utilizados con todos los productos, 318. Y puntos restantes, 206. Y se está gastando 147 pesos y se está llevando más de 6 mil pesos en producto. Es por eso que este producto también lo puedes vender de primera mano o puedes agarrar patchesitos como yo le hago y empiezo a repartirle a todo el mundo. Te regalo unos sobrecitos de patches, te regalo unos sobrecitos. Si hago un evento directo y me la compran en la oficina o en alguna parte, ahí va regalito extra porque eso hace que pruebe otro producto y que es de eso un valor extra. Entonces, a quien le guste la opción de pedirse todo para ustedes y venderlo, está bien. A quien le guste regalarlo, también está bien. Entonces, esta es una opción muy buena de tener más producto gratis. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene ese producto gratis, ese volumen de puntos? Se obtiene con la única forma de hacer recompras de tus clientes. Que tus clientes se recompren, eso te da puntos de Neora Keeper. ¿Ok? Y aquí vienen las comisiones, lo que ganó Víctor y ya lo estoy, ya lo estoy, se ganó 12 mil pesos entre sus comisiones, entre sus niveles de equipo, su, todo lo que hicieron el equipo y demás, le aporta a él. Por eso es la importancia. Y lo que tú puedes donar a las, a las corporaciones que apoyan Neora, pues aquí puedes decir, tú sabes que voy a donar unos 50 pesos mensuales, te los descuentan de tu bono del día 15 y apoyas a personas que necesitan algún ingreso que no cuentan con ese apoyo, ¿no? Entonces hay organizaciones que apoyan Neora y que se van directamente a esas asociaciones. Ahora bien, preguntas hasta aquí. Vamos medio tiempo. Voy a dar una parte importante antes de seguir. Digo, perdón, voy a ver preguntitas aquí en el chat. Sí, todo se ve bien. Sí, sí, todo claro, todo bien. Ok. Ahora bien, si yo le doy aquí en sigue, viene panel de líder. En sigue, panel de líder, viaje de incentivo. El otro mes se va a resetear esto. El otro mes se va a resetear. Déjenme, les voy a enseñar nada más. Quiero que vean, me voy a salir de esta sesión y me voy a meter a la mía. Quiero que vean el volumen de viaje que pueden lograr y lo bonito que van a sentir cuando vean el confeti. Este, cuando vean el confeti, ahí en su, en su incentivo. Ok, me voy a meter a mi cuenta, esta es la mía. Aquí en panel de líder me voy y me voy a donde dice viaje de incentivo. Me voy primero rápidamente a este porque la próxima semana tenemos ese entrenamiento, pero miren, qué bonito, qué bonito cuando te ponen el confeti ahí. Ah, ya no aparece el confeti. Ahí está, mira, ahí está. confeti. Bueno, está un poquito lento mi internet, ahí discúlpen ustedes, pero aquí está la tabla de cómo puedes calificar este viaje y todo esto lo vamos a tener en el próximo entrenamiento. Me encanta porque si cumples todas las actividades del mes, está asegurado tu viaje. Entonces, para que ni te estreses ni te mortifiques, ese viaje es tuyo si trabajas correctamente. Entonces, vamos a retomar. Nos vamos a la parte donde dice sigue, les decía que hay un, sigue, construye, tienda, eventos y demás. Me voy a enfocar a sigue y construye nada más por este momento. Ok, después haremos una segunda parte. En sigue, en panel de líder muestra otra vez todos los puntajes, todas las cosas, todo lo que hay, pero aquí este, aquí lo marca un poquito el volumen de ventas, viene el avance de rango, viene el bono de, que ya me gané de nueve clientes, llevo veinte ventas, el bono de equipo, o sea, viene toda la información referente a déjenme cambiarme de de usuario y ok, les decía que aquí en sigue nos vamos a panel de líder y aquí aparecen los socios, el avance de rango, aparece el programa del TRIU FREE que vimos en la pantalla principal, pero aquí vienen dos temitas más importantes que es el volumen personal, Víctor, por ejemplo, aquí tiene seis, siete de seis clientes que equivalen a 500 puntos, obviamente más de 500 puntos y ya tiene ganados ochocientos de dos mil trescientos pesos en efectivo, pero para ganar el PPC plus que es el bono de nueve clientes, necesitas nueve clientes, lleva siete de nueve y necesitas cumplir con ochocientos puntos, vuelven aquí los QB que precisamente preguntaba ahorita Laura al inicio que qué son, ok, los volumen de tus ventas aquí es donde va a venir a impactar, entonces para que él se gane los dos mil trescientos le hacen falta dos ventitas más que cumplan con ochocientos puntos y que mínimo cada una de las ventas tenga cincuenta y cinco puntos, entonces ya está hecho, ¿no? Eso y también podemos aquí ver la preguntita y aquí dice, mira, tres clientes, doscientos diez puntos hasta dos mil quinientos pesos de producto gratis, seis clientes, quinientos puntos, ochocientos pesos más dos mil quinientos de crédito de producto gratis, nueve clientes, ochocientos puntos, dos mil trescientos pesos más los dos mil quinientos pesos de producto gratis, entonces, todo, ahí le pueden picar, no le pasa nada, ustedes vayanle moviendo y aquí vienen los bonos de equipo, por eso la importancia de ganarse los bonos de equipo, el nivel de equipo uno habla de que tú eres el socio de marca, tienes seis ventas y cada uno de tu equipo hace trigger free, tres de tu equipo, te ganas tres mil pesos, te puedes ganar siete mil quinientos, quince mil quinientos o treinta mil quinientos que son cuando tu estructura es mucho más robusta y más grande y es, no es imposible, hay muchas personas en la organización que la ganan y tú la puedes ganar, pero es el trabajo constante, el uno, dos, tres, mes con mes es importantísimo, el uno, nueve, el uno, tres, nueve, perdón, entonces, es muy importante esta parte y aquí pueden, viendo que le falta una personita nada más para que califique el bono de equipo uno que serían los primeros tres mil pesos de los tres treinta mil quinientos posibles, así que como dice la del rival más débil, ¿no? de hay tanto en juego y tienes la oportunidad de ganar tanto, aquí está disponible. Y aquí viene la bonificación de ventas personales, ese cinco, diez o quince por ciento siempre es importante que lo estemos revisando porque justo cuando estamos por terminar el mes nos damos cuenta que nos faltan quinientos pesos para lograr al diez por ciento, que nos faltan ochocientos pesos para lograr el quince por ciento y a veces esos piquitos puede significar una cosa enorme, imagínate de cuarenta y cinco mil pesos, de cuarenta y cinco mil pesos ganarte el diez por ciento son cuatro mil quinientos, pero si te vas a los cuarenta y cinco seis mil pesos, nada más por mil pesos que te faltaron, si te vas al quince por ciento son seis mil novecientos, estás perdiendo ahí dos mil novecientos pesos, dos mil cuatrocientos pesos, igual con el diez por ciento, por veintidós mil pesos que te quedes te van a dar el cinco por ciento de los veintidós mil pesos, estamos hablando que el cinco por ciento son mil cien, ahora vete por el diez por ciento, son dos mil trescientos, entonces es la importancia de estar viendo este relojito siempre para que no se queden con ganas de nada, ¿ok? Siempre, de verdad, ahorita los nuevos socios yo sé que a lo mejor van a decir, oye, es que está bien un cañón llegarle los veintidós mil, no está difícil, pero eso se va construyendo poco a poco, los que van entrando este mes, las ventas que realicen este mes, si se las llevan como recompras y siguen construyendo y trabajando para lograr más clientes, se viene haciendo una bolita de nieve, ¿cómo he logrado yo el quince por ciento mes con mes? Mes con mes, clientes nuevos, recompras, clientes nuevos, recompras, cliente nuevo y recompras, constante, 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 porque así no hay forma de que no lleguemos a ese bono, ¿no? Entonces, el bono de carro de lujo, obviamente, hay una forma de ganarlo, es cuando tienes un equipo que en conjunto juntan quince mil puntos de QB, que también puede parecer descabellado, pero no lo es, existe, es trabajar, es la consistencia y es el trabajo lo que hace que este bono de carro llegue, y si lo trabajan y si lo enfocas y si lo determinas, así será. Entonces, aquí viene nuevamente lo del volumen que les explicaba hace ratito, viene lo del autoenvío del cliente y del equipo donde puedes ir viendo tu ticket promedio, aquí puedes ver la información de los nuevos inscritos que ya la habíamos visto anteriormente y aquí viene los, como las órdenes paradas de tus, de tus nuevos clientes o en general. Entonces, ha ido avanzando de 24 órdenes, 27 órdenes, 24 órdenes, esos son como los, los promedios, ¿no? De, de, de socios y clientes. Y aquí viene, no más bien, es de clientes, no, perdón, de Brand Partner, es puro Brand Partner, aquí vienen todos los socios de marca, tuvo más socios de marca en toda su estructura de 27, en 24 fueron en enero, 23 hubo un socio que no le trabajó en febrero y en marzo pues estamos igual, ¿verdad? Entonces, esos son de, de, de Brand Partner, de socio de marca y aquí son los de cliente preferente, 95 órdenes, 80 en diciembre, 93 en enero, 105 en febrero y 80 en marzo. Y ahorita pues en abril más lo que sale, ¿verdad? Entonces van 59 para que hay que, hay que afilar el hacha, ¿verdad? Y aquí viene el desglose, aquí viene el viaje de incentivo, pero viene de otra forma, eso es lo que calificó el mes pasado, se quedó a 8 mil puntos del viaje y seguramente Víctor ese año lo califica y tú también lo vas a calificar con nosotros y aquí viene el desglose de QBs, de, de GQB. Aquí viene lo que es la inscripción de Brand Partner, el total, el Brand Partner actual, el de los clientes, el de tu orden personal, aquí viene todo desglosado. Yo la verdad en este no, no crean que me, me enfoco mucho, no, no le hago mucho caso porque realmente pues creo que toda la información está contenida en la parte de aquí arriba. ¿No? Entonces, esta parte es muy importante, es tu panel de líder, pero ojo, en ese mismo panel de líder, aquí en la barra del lado, de izquierdo de la pantalla, o no sé cómo lo están viendo ustedes, debe, sí, debe estar izquierdo de la pantalla, aquí viene, dice mis generaciones, de Brand Partner, que son tus socios de marca y vienen, vienen todos los, esos son todos los socios de marca que han tenido, obviamente hay unos que entran, que se van y que regresan y que reviven y luego que ya no viven y ya saben, ¿no? Entonces, esto es muy, aquí puede ir revisando, aquí puede, Víctor puede tocar aquí los nombres o puede tocar acá y puede ir directamente a tocar el nombre de Adriana o se puede ir directamente aquí y toca el nombre de Adriana y le cambia al panel de líder de Adriana. Aquí vemos la información de Adriana y entonces Víctor puede decir, hoy sabes que Adriana trae este volumen, oye, le falta tanto, le faltan dos ventas, el nivel de equipo, el volumen de, o sea, él puede analizar y tú, así tengas un socio, eso no es para, el panel de líder significa que es para puros directores, puede ser, y puedes ver aquí, por ejemplo, Andy Castañeda, ok, mira aquí Andy trae tus tres ventas, ya logró su trigger free, no ha metido socios, vamos a ver cómo va, vamos a ayudarla aquí, va, ya casi le llega al 5%, esas son acciones que podemos determinar, oye, amiguita, te faltan 500 pesos para el 5%, qué onda, vas a meter tus seis ventas, cómo vamos, en qué te ayudo, cómo te apoyo, así tengas un lead, así tengas un socio, es bien importante, y ahora viene la parte importante, porque luego, oye, cómo le doy seguimiento a mi cliente, si nos vamos aquí a las generaciones, puedes cambiarlo a mis clientes, lo cambias a mis clientes y aquí puedes ver, por ejemplo, vamos a ver, aquí a los clientes, vamos a ver uno que le haya pedido hace poquito, vamos a ver aquí, Blanca Guzmán, por ejemplo, Blanca Guzmán le compró, vamos a considerar que le compró ahorita en abril, para ver el pedido del cliente, seleccionas el cliente de acá de este lado y dices, sabes que mira, aquí está Amada, vamos a ver si le compró este mes, Amada le compró este mes y ya buscas aquí y viene el panel de líder como si fuera igual del socio de marca y aquí donde dice mis pedidos, aquí le vas a ver, dar, ver todos mis pedidos, si lo seleccionan se va a abrir y aquí van a venir todos los pedidos que ha hecho Amada Rodríguez, entonces este mes pidió una crema film de 80 puntos, ya está enviado, aquí está la guía de seguimiento que nos vamos a ir a FedEx a buscar, aquí está, esta es la guía de FedEx de seguimiento, si no tiene guía hay que, si ya pasaron 3, 4 días hay que mandar un correíto a Apoyo Neora y preguntar oye el pedido de mi cliente Amada Rodríguez con número tal, con el número de orden tal, el número de cliente está aquí contenido aquí, ese es el número de, el ID del cliente y hay que identificarnos a nosotros como socios, entonces el pedido de Amada, aquí podemos ver la factura y aquí podemos ver qué pidió y listo, entonces aquí le dan seguimiento al cliente, en esta partecita de aquí, hace el match y haces el cambio de tu brand partner y le puedes dar a tus clientes, por eso le digo que me encanta esta plataforma porque realmente tiene todo, o sea, no hay forma de que, oye, ¿cómo reviso lo de mi cliente? En tu back office, totalmente hay que buscarlo y ese entrenamiento es precisamente para que ubiquen cosas tan sencillas como esta, ok, y bueno, vienen los pagos de incentivo que también vamos a tener un entrenamiento muy pronto de esto para que ustedes puedan conocer cómo le pagan y que les lo hacen un poquito más, ¿no? Y ahora nos vamos a la pantalla de construye, aquí viene el Go Prospect, viene el centro de marketing, Neora Edge y el paquete digital, en el Go Prospect no me voy a meter porque si no lo tienen activo no lo van a poder ver igual que yo, entonces me voy a ir al centro de marketing, el centro de marketing, aquí viene todo, todo, todo lo que dicen ahora, el plan de compensación y viene por países, miren aquí ya, están viendo la pantallita, díganme si están viendo la misma pantallita que yo, donde vienen muchos folders, ¿Vamos bien? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vamos todos? ¿Todo en orden? Sí, sí ven la pantallita, ok, aquí está Australia, está Austria, está Canadá, Colombia, ¿Qué iba a decir Germán? Alemania, Hong Kong, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y Estados Unidos, aquí es bien importante porque nos movemos en mercados como Colombia, Canadá, Estados Unidos y México, cuando tenemos tanta relación con socios de Estados Unidos, es importante que conozcamos las promociones y aquí puedes seleccionar en chino, en inglés y en español y en México igual, puedes elegir en inglés o en español, me voy a meter al de México en español, la misma carpeta que van a ver ahorita la van a ver en español y en Estados Unidos, ok, aquí vienen temas de entrenamiento, aquí vienen todos los formatos de entrenamiento, ¿De dónde saco la hojita de trabajo de nuevos socios? Aquí está la hojita de trabajo de nuevos socios. ¿Dónde está la hojita detrás del mapa de tu mes? Aquí está la hojita detrás del mapa de tu mes. O sea, no crean que yo me la invento y diga, el poncho, quién sabe dónde las consigue y todo, aquí está todo en tu back office. Entonces, aquí está un instructivo para la reunión de resultados reales que es las que estamos haciendo últimamente los fines de semana. Viene tu plan de compensación, si no te llegó tu paquete y no lo tienes, aquí le puedes descargar, te puedes echar una leída y puedes investigar cómo ganar y todo. También vamos a hacer una platiquita después del plan de compensación. Vienen los valores fundamentales de Neora, el plan de inicio efectivo y demás. Eso es el entrenamiento. Si me voy aquí de este lado abajito, vienen los eventos. Y aquí vienen las fotitos del Libcap y viene el marquito para el Get Real que los que ya tenemos la foto hay que subirla y hay que presumir a todo el mundo que ya estamos inscritos en este maravilloso evento. Y así, igual, vienen más actividades. Obviamente hay cosas muy viejas. Vienen las presentaciones de negocio. Estas presentaciones ustedes las pueden ir viendo, las pueden ir estudiando y las pueden ir trabajando precisamente para que pues empiecen a ofrecer el negocio. ¿Ok? Y aquí viene un videíto del lanzamiento de Neora que también me gusta mucho que se me ha olvidado meter en las fiestas pero ahorita que lo vi lo voy a meter. Vienen las imágenes y logos del Tigger Free, del 30 días de garantía. Estos formatitos los pueden descargar y se los pueden ir agregando a las fotos de los productos para que no se los pirateen ahí de de Say2 y de otras marcas. Entonces, esto es una muy buena opción de bajar esto. Viene el kit para fiestas. Aquí estaba la fiesta de Navidad. Todavía sigue aquí activa. No la han querido quitar. Yo creo que estamos esperando que ya sea Navidad. entonces está este kit de fiestas pero también está el kit de fiestas virtuales y aquí podemos ver las almohadillas de antiacné. Puedes seleccionar por producto almohadillas para acné, cuidado de la piel, cuidado del cabello, déjame abrirlo un poquito más, cuidado del cabello, la oportunidad de negocio y todos los productos. Si yo le doy aquí en todos los productos me aparecen documentos y me aparecen invitaciones. Si le hacen documentos vienen todas las fichas técnicas de los productos. Aquí puedes ver qué contiene, qué trae, qué si no trae, qué si afecta. Oye, ¿sabes si tiene vitamina B12, los Yut Factor? A ver, déjame ver. Aquí viene y aquí dice, vamos a ver y aquí dice. Ah, sí, sí contiene. Ah, perfecto, sí lo quiero. Oye, ¿sabes si la crema de día tiene no sé qué? A ver, déjame checar. Pues mira, esa contiene tal, tal ingrediente, va a hablar, los ensayos dicen que esto, que el otro. ¿Para qué sirve? Y listo. O sea, las pueden descargar, las pueden tener ahí en su celular. Si quieren ver invitaciones, aquí vienen para hacer las invitaciones de bienestar, las invitaciones de cuidado de la piel y aquí hay nuevas invitaciones. Estas acaban de cargar. Podemos hacer una fiesta virtual, podemos aprovechar esta invitación. Ya están hechas, así ya no me desgasto haciendo invitaciones en Canva y podemos hacer una fiesta virtual del cuidado del cabello y así, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Entonces, está muy padre porque aquí viene toda la información igual de la oportunidad. Puedes hacer una presentación de documentos, vienen todos los documentos, la hoja de incentivo, la hoja de trabajo, la presentación de negocio. Si se fijan, viene igual que arribita de los entrenamientos, redes sociales. Aquí vienen imágenes que pueden descargar, imágenes para que los socios se animen a compartir con su familia, al nuevo paquete de inscripción de licenciar para el bienestar, viene lo del cuidado de la piel, viene toda la información, viene para Instagram y viene para Facebook, para que no batallen nada. Todo esto viene en tu oficina virtual y viene todo, de verdad, el que no haya aprovechado esta herramienta, aquí viene todo, todo, todo. Y si te vas aquí donde dice productos, aquí puedes ver todas las imágenes de los productos que sacamos, no crean que dando copy paste ahí del Instagram, aquí están mis, aquí están todas las, aquí están los videítos que dicen, oye, ¿cómo le puedo compartir a mi cliente el videíto? Yo recomiendo que ahí lo compartan del GoProspect, pero si no lo han pagado aquí lo pueden compartir y lo pueden mandar por Facebook, lo pueden compartir, compartir el link en Facebook o en Pinterest y listo. Les voy a mandar un videíto para que no digan, les voy a mandar el videíto de copiar el enlace, copy y lo vamos a mandar aquí al grupo. Para que vean. Y ya, la gente entra direct, ustedes como socios de marca pueden entrar directamente a ver ese video. Ok. Pero aquí vienen todas las fotitos, todos los videítos. De hecho, estos videos los pueden ver para que ustedes empiecen a capacitarse en cuestión de productos y demás. Ok. Viene la guía de entrenamiento de productos. Esa es bien importante también porque la pueden echarse un clavado, no está de más. Aquí viene toda la información, todos los videítos, todos los productos que contienen, si son libres de parabenos y demás. Aquí viene la lista de precios en México, los parches, viene todo. De verdad, no hay aquí, toda la información está aquí, hasta de ProListic, que ya no hay y demás. Y hay promociones, las promociones, aquí viene todo, miren, todo, 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 todo para las formadillas del ACNE, la cumbre de los NMDs, este, la promoción de abril para los nuevos socios, el de Roquea tu Rango, el de la promoción de marzo y abril para el cómodo 123, todo viene aquí. Aquí no hay nada de que, aquí viene la presentación, si no alcanzan a ver sus solicitaciones de los reconocimientos y noticias de abril, la descargan, aquí van a ver sus nombres. Entonces, está muy padre porque viene todo y bueno, viene más información de los viajes de incentivo, viene cosas para la prospección, para los datos, para la prospección, para los socios y aquí le puedes dar información a tu, aquí viene el instructivo para, para redes sociales que ya lo hicimos en un curso el 28 de febrero, lista de precios, Neora tu manera, vienen las fotitos para historias de Instagram, porque Neora es tu oportunidad, que este video me encanta compartir, la presentación de negocio, toda la información, ok, y los reconocimientos, oye, que no sé cómo hacerle para ponerle las fotitos de mis socias, aquí viene, ¿Qué se ganó tu socia? A ver, ¿Qué hizo tu socia? No, pues ¿Qué hizo el 3-year-free? Ah, mira, aquí tenemos la imagen del 3-year-free, aquí tenemos el bono de seis clientes, a mí me encanta usar estos porque me encanta hacer como más sutil la presentación, aquí lo pueden descargar todo, si no los felicitan, ustedes feliciten, también háganse su collage y se ponen ahí su top de roles de clientes, su top de roles de socios, su 5%, su 10%, todo lo que hayan logrado, aquí está en pines, lograste el 1-3-9, el 1-2-3, aquí está el PIN, lograste el incentivo de inicio efectivo, aquí está el PIN, todo está aquí, me encanta esta información, y luego los rangos, ¿Qué alcanzaste? Oye, pues soy nueva en la familia Neora, aquí está la fotito de la bienvenida, aquí está para bienvenido, también para hombres, está el sellito de soy nuevo socio de marca, soy nueva socia de marca, este, este marco que voy a empezar a utilizar este mes, porque aquí viene, yo construyo mi liderazgo, aquí vienen todos los reconocimientos, aquí los vamos a poner, viene a decir, cuando te es socio de marca plus, cuando te es socio de marca senior, ¿Quién va por su directorado? ¿Quién quiere este PIN? Aquí está este PIN que vamos a lograr este mes, ¿Quién quiere su PIN de Premier? ¿Quién quiere su PIN de Lead? Aquí está todo, aquí está toda la información. Entonces, viene también lo del viaje de incentivo y recursos para socios de marca, aquí viene información bien importante, a este si échense un clavado, aquí viene cómo hacer un grupo de Facebook para hacer fiestas virtuales, aquí viene cómo hacer un entrenamiento de demostrar y compartir, cuando tengamos otra de la nueva normalidad con todas las medidas, pues podremos hacerlo, viene el plan de compensación, viene el planificador de éxito, la política de evoluciones, la política de spam, la política de manejo de información, políticas y procedimientos, preguntas frecuentes del plan de compensación. Aquí viene todo lo que debemos de conocer como socios de marca, ese sea un clavado, dedíquenle una hora en el día, en una semana se avientan todo y conocen más a fondo su compañía, su negocio y todo lo que les ofrecen. ¿Ok? Entonces, aquí viene toda la información y si me voy a Estados Unidos viene lo mismo, viene lo mismo y viene nada más que con las promociones de Estados Unidos, con toda la información y viene Neorafit. Todas las imágenes de Neorafit las saco de aquí, no me voy a otra parte, todo está contenido aquí y listo. Neorafit. ¿Ok? Entonces, esta información es muy valiosa y antes de terminar, quiero aquí, en esta parte donde viene el centro de entrenamiento, que quisiéramos abarcar todos los miércoles posibles con toda la información referente a todo lo que conlleva Neora, pero realmente sería llevarnos mucho tiempo y realmente a veces necesitamos avanzar un poquito más. Aquí viene la Universidad Neora cargada, de aquí es donde la empezamos a ver, la Universidad Latina, pero aquí viene que hay de nuevo en Neora, reuniones virtuales, liderazgo, temas de Universidad Neora y sesiones pasadas, autogestión, promoción y ventas. Oye, no sé cómo hacer entrenamientos de venta. A veces yo veo esos entrenamientos y sobre de este, yo hago, yo hago mis entrenamientos. Entonces, aquí hay un entrenamiento de caritos soberanes y le pueden dar a avanzar. Pueden ver comunicación interpersonal. Aquí ya nos han clavado a nuestro, a nuestro centro de entrenamientos y ya le dijo que es una super líder de Estados Unidos. Pueden aventarse aquí mira, dos minutitos. Hola, soy Leslie. And over the year, no matter what time of year you join Neora, over the year, Neora will launch various different promotions. And a lot of these promotions are announced at events and you will hear us, all of the leaders, talking about the importance of building from events to events. So that's one of the reasons. It's also important to build from promotion to promotion. So no matter what time of the year you come into New York. aquí en la partecita, ya ven que son traducidos, pero de que es que yo no sé inglés, no pasa nada, ahí está traducido. y aquí arribita le podemos dar al siguiente y hay otro entrenamiento. Aquí hay tres entrenamientos. Aquí hay otro entrenamiento y ustedes los pueden ver todos. Cuando tengan tiempo, cuando tengan espacio, pero sí háganse. Ahora sí, mira como el entrenamiento que dice aquí, autodisciplina. bien importante porque realmente esto nos puede ayudar mucho cuando, oye, no, es que no me dan capacitación, no me presentan, es tu negocio, está toda la información para que lo lleves al éxito, es para que no te limites en nada. Tu back office está hecho precisamente para que tú le sacas provecho a todo lo que da. Si ustedes nunca se habían metido a esa parte del centro de entrenamiento, es importante que al menos una sesión de la información que viene aquí, ya sea para ventas, en redes sociales, promoción y ventas, autogestión, comunicación interpersonal, conocer a tus líderes, las universidades de Neora, la prospección, el seguimiento, aquí viene todo, aquí viene todo. Obviamente vamos a buscar lo mejor para que tú tengas entrenamientos de valor cada miércoles, pero realmente tú lo puedes obtener de aquí y sin ningún costo porque tu página web, tu back office, tu oficina virtual, tu centro de negocios, lo tiene todo disponible para ti. Entonces, este es del evento pasado, por ejemplo, también lo pueden ver, pueden aprovechar porque obviamente se va depurando y se va actualizando la información. Entonces, todo está aquí, de verdad, aprovechen su back office. Esta es la primera parte de dos o tres partes que haría seguramente. Y ahora sí voy a abrir los micros para que me ayuden si alguien tiene alguna duda que quiera, alguien que quiera comentarnos algo. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? Este, lo que quieran. Algo que les haya gustado, algo que descubrieron que no conocían. Abran sus micros, hay oportunidad. Ahorita tenemos unos cinco minutitos antes de concluir nuestro entrenamiento del día de hoy. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Ay, yo muchas cosas le entendí que no había entendido. Y ajá, o sea, no había encontrado así todo lo de que dice de, bueno, de tu centro de marketing. Ajá. Centro de, ajá, no había, o sea, no, no sabía bien dónde sacar así todo lo de los pines y eso. O sea, yo nada más era así de los pines que ponían así de los, no tengo la cámara abierta, perdón, este, de los pines que que ponen así en el grupo y eso, pues yo nada más los copiaba y los guardaba y los guardaba, ¿no? Pero no sabía bien, o sea, de dónde sacar los pines, pero ahorita ya le hay. Sí, pero es muy, mira, es muy padre eso, ya aquí, porque puedes ir empezando a hacer tus carpetitas de reconocimientos y guardar todos, descargar todas las fotos y guardarlas ahí y ya no tienes que estar agarrando de los grupos y luego todo de combo de día y ahí están todas las fotitos, todos los videos y todo, ya lo tienes listo. Está muy padre, la verdad, tiene toda la información. Sí, muchas gracias, Panchita. Gracias a ustedes. ¿Alguien, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Les gustó? Este, déjame ver, aquí me están. Sí, muchas gracias, muy padre. Seguimos aprendiendo el back office. Sí, ahorita te digo, Laureta, ahorita te digo del nuevo socio. Este, sí, la verdad es que está, está increíble el back office y el Neora Edge, el, el Go Prospect, la anti-casañera ya, ya es máster en el, en el, en el, el Go Prospect. De que ya comprarlo, no lo he comprado. Oye, Poncho, entonces, sí, sí, sí conviene, sí, sí conviene, pagarla. Eso estábamos viendo Sandra y hoy en la mañana le dije, yo creo que sí vamos a pagarlo para ver qué podemos hacer. Mira, les voy a enseñar rápidamente lo que yo hago, eh, cuando inicie el mes para que, para que vean lo que hago con el Go Prospect. Rápidamente, no, no, no voy a quitar más tiempo, nada más quiero que vean lo que hago yo, porque esto lo hago, pues todos los días. De hecho, hay otras funcionalidades del back office donde tú le puedes mandar correos a tu equipo y decirles directamente así, eh, cosas, pero miren, me voy a ir aquí a Go Prospect y miren la, mira, aquí me encanta porque yo ya creo mis correos al inicio de mes y digo las promociones que tengo. Entonces, mis contactos, los contactos que les digo que ustedes pueden ir jalando precisamente de mostrar estos videos. Una lista de difusión. Ajá, pero por correo electrónico. Si tú haces aquí en donde dice medios, te vas a donde dices correo electrónico en un clic. Yo ya tengo mis, ya le voy a poner aquí ver todos. Ahí déjenme ver los, ¿Cómo le hago aquí? Aquí ya, le voy a ver todos, todos acá, me voy para abajito, ya están todos seleccionados. Esos son todos los que han sido mis clientes, eh, y los que sean, y los, y todos los que les he mandado información, te puedo mandar un videíto y lo ves, les mando el videíto de Go Prospect y de volada meten su correo y su nombre y ya, ya se atoraron toda la vida conmigo porque ya no. Oye, me estaba comentando Sandra que algo así le explicaste que ya es un hecho, ahí no hay de que, oye, y esto que, y esto para que no te preguntan, no te hacen perder tanto tiempo, pues ya van a lo hecho, ya van a comprarte. Ajá, sí, directamente. Y aquí, por ejemplo, por ejemplo, yo había puesto lo de la promoción de septiembre, cuidado del sistema de cabello y aquí puse, por ejemplo, conoce nuestra espectacular crema firm o, déjame irme acá, ¿Dónde está la de la, de las madres? Encuentra el regalo perfecto para mamá. Ya lo tengo predeterminado, luego les enseño cómo hacerlo. Y vean aquí, le doy para bajito, le doy en vista previa y mi correo, el correo que le va a llegar al cliente, le va a llegar así. Ahí está. Aquí como que le, le batalla, ahí está. El correo electrónico le va a llegar al cliente así. Set para un cabello más suave, rodillo rosa gratis, obviamente del tal no lo podría mandar porque ya no hay rodillo. Pero así les llega la información. Entonces el correo está bien pro, pro mesgadal. Aquí nada más hay que aceptar el acuerdo de la política anti-spam y le pongo enviar correo y ahí empieza arribita. Dice, por favor, aguarde mientras el sistema envía el correo electrónico y ya se vacunó a toda la lista y lo hice en un tres minutos. Y esas listas de difusión, aparte de tus listas de difusión de WhatsApp, de tus mensajes, de tus Facebook y de todo lo que haces, esta es una herramienta súper, súper valiosa. Principio de mes. O sea, que lo contratemos a principio de mes, o sea, para que lo aprovechemos para todo el mes o que ahorita ya que estamos casi a finales de mes, o sea, lo podamos contratar. No hay, no hay que poner fecha, o sea, no importa porque si tú lo pagas hoy, te van a volar a cobrar hasta el día 21 de abril, de mayo, perdón. O sea, cada mes te van a cobrar. O sea, es cada 20, o sea, por ejemplo, este sí es cada mes, o sea, no es como en, ajá, o sea, dependiendo del día que empieces entonces. híjole, tengo que pagarlo el primo de mayo, no, hasta el 21. Y ya se te acabó. Y ya. Ah, ok, perfecto. No hay un día específico de corte, sino es que depende de la contratación, ¿no? Ajá, depende de la contratación, si no es una adopción. Sí, o sea, no es como cuando nosotros metemos el pedido, o sea, que metemos alguna socia, que nos conviene más meterla al principio que al final. Ándale, algo así. Entonces, bueno, ok, perfecto. Entonces, sí, lo voy a contar. Es una herramienta, pero maldita, de verdad, yo. Oye, Poncho, perdón. Dime. Tienes un entrenamiento, no sé si te acuerdas que diste un entrenamiento al GoPro, pero lo tendrás por ahí, de manera que lo pases y ya, pues, ya una vez que nos lo chistemos, luego, luego que lo estudiemos y ya, pues, nos animamos a pagar la membresía. Sí, mira, nada más quiero que vean, ya me llegó el correo. ¿Cuánto es la membresía? Ya me llegó el correo y aquí está, miren. Qué bonito, ¿verdad? Me encanta. La membresía es de 300 pesos mensuales, es como si le aportaran una ligera inversión a tu negocio y ya, de hecho. O sea, te lo mandas tú primero para ver cómo quedó o cómo. No, pues es que me puse en la lista nomás para ver que lleguen bien, pues, porque si, digo, siempre pongo la vista previa, pero. Ok, perfecto. ¿No lo puedes enseñar otra vez? Sí. ¿Yo? ¿Lo vieron? Oye, Pancho. Sí. Los correos los editas los editas como al principio los editas. Los correos están registrados de la base de clientes. No, no, la información, la información, tú los editas. Veo que tienes por ahí una base de datos con información por tema, por promoción, por X. Ajá. O sea, dependiendo las promos que vayan saliendo, ¿verdad? Sí, me da cuenta que el primero mayor para las promociones, y ya tenga la información de marketing donde ya pueda bajar las fotos, que todo está contenido en el Go Prospect y vienen imágenes exclusivas que no están regularmente. Lo que puedes hacer es crear las plantillas de correos, que es lo que yo hago, de que, ah, la promoción del mes, ah, esto, y aparte hago de la crema firm, de todo para que ya tenga una base de correos lista nomás para mandar. O sea, tienes que hacerlo súper. La única talacha es al inicio del mes y es crear todos los, y si nunca lo han hecho, pues aventarse todos los correos que, perdón, todas las plantillas de correos para que tengas de la crema firm, del Iluma Boost, de la crema de noche, de la crema de día, del CEL Limpia, Corrige y Protege y de todos los, de todos los, de todos los productos para que tú entre las promociones también avientes una, una firm, un Iluma Boost o una promoción o una promoción de socio de marca y así. Un producto cada día. Oye, Alfonso, Alfonso, y puedes, puedes meter otros correos, no nomás los que están en tu lista de los clientes. Sí, puedes agregar tu correo directamente. Manualmente lo puedes agregar tú, pero yo también, yo uso mucho y reconoce la oportunidad de Neora y mando ese videíto. O si me preguntan por la crema firm, les mando el videíto de la crema firm y me dicen, me tengo que registrar, sí, pero no pasa nada. Y en automático ponen número de teléfono, correo y demás y de volada ya me los llevo en la base. No les perdónen la verdad. Pero si me dieran un correo manual, este, lo, lo registro, hay una forma de agregar contacto y con Adriana Gómez y ahí pongo pasteles de mi, y abre el correo y le voy al contacto. O sea, tú le mandas el video, aunque no sea tu clienta, no nada, tú le mandas el video que tienes ahí a la clienta y ahí ella sí se, o sea, se registra, entonces. ¿O cómo? ¿Concha? ¿Está cerrado? No se pone en contacto. yo en contacto. Aparte te aviso cuando alguien puso tu información. Mira, te llega un correo que dice aquí, Neora Go Prospect Visit, o sea, alguien ya vio mi información. Cristina Ibarra Saucedo vio tu sitio desde el correo tal. Está bien padre porque te confirma, o sea, ya no hay nada de que, oye, la persona no hizo el correo, sí lo vio y si te contactó. O sea, por ejemplo, tú a las personas que te envían así ahorita cuando que te envían info, tú le mandas entonces uno de esos videos y esa persona tú vas a saber si ve el video y ella va a anotar sus datos y todo eso y ya tienes el contacto entonces. Ah, está padrísimo entonces. Entonces, si lo quiero. Un master curso del God Prospect pero así pero bien, bien, bien reforzadito. El God Prospect que vi el curso pasado que está grabado que te los comparto, ese de God Prospect es directamente viene cómo hacer el enlace de los contactos y cómo compartir y, pero sí podemos hacer uno precisamente porque el agregador es esa función de poder hacer el envío. El envío. Este, pero sí, pero sí podemos hacer un, digo, ya que lo tengan la mayoría lo podemos programar para el mes de mayo y ya me digan, sabes que ya contraté el God Prospect y damos una, un cursito especialmente para eso a detalle pero todos con su, yo lo puedes hacer de tu celular pero es más fácil en computadora llenar mi información. Pero también que nos ayudes para poderlo contratar, Concho, porque yo ya la verdad no le sé. O sea, sé que le tienes que aplicar ahí en God Prospect pero no sé cómo le tienes que ir o qué, porque me imagino que puedes pagar determinada cosa, ¿no? O que te tienes que meter a determinados lados para que pues lo puedas contratar, ¿no? Nomás le dices ahí donde dice suscripción al de de volada te manda el enlace para hacer el pago. No, está muy fácil. Ah, sí, no está fácil. ¿Deja fácil? No, está bien fácil. Sí, está muy sencillo. Nomás que no lo puedo, no lo puedo oír porque como ya tengo pagado no me da la cosa. Bien fácil. Muy rapidito. Porque ya. Ah, ok. Perfecto. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Algo en el comentario? ¿Algo para, si no, para, abran sus camaritas para poderlas ver? ¿Qué les parece el entrenamiento? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Súper bien. Que sea uno diario, por favor. Sí, de hecho. Quieres que sea a la una de la mañana, Pucho. En el centro de entrenamiento, en el centro de entrenamiento ahí pueden ver varios cursos, muchas cosas de ahí las tomo para darles cursos después, pero ahorita esos miércoles que vamos a, la próxima semana está Denise Matas con el tema de cómo ganar tu viaje de Neora para que ya estemos con un pie en la playa a partir de mayo que es cuando empieza la calificación para que no se lo vayan a perder y el cinco de mayo tenemos de invitada a Laura Espino. Laura Espino nos va a dar un tema súper buenísimo entrando el mes de mayo para arrancar el mes con todo y que nos vayamos de viaje y ganemos todo lo que tengamos que ganar. Así que que estén, estén. Y que nos dé curso Andy para hacer los videos. No, que nos dé curso Andy porque le quedó padrísimo. Porque no sé hacer TikTok. Me encantó. Deberían y aparte del video le salió súper padre y todo. Te felicito Andy muy padre te quedó tu video. O sea, ahí picando ya TikTok la que me enseñó fue mi sobrina a utilizar. Fíjate, nos enseñan los niños, ¿no? Está muy fácil, baja aplicación, se llama video show y trae todas las cosas que le puedes cambiar. La música también ya la trae, así que no está nada difícil. Súper bien. Se me siente muy bien o yo las veo muy lentas, pero Pues muchas felicidades, Poncho, muchas gracias por enseñarnos muy práctico siempre. Muchas gracias. Y carnita, o sea, con lo que tenemos que trabajar y que aprender a utilizar. Deberían de sortear una semana completa con el Ponchito, ¿eh? Entrenamiento, ¿eh? Una semana completita. Ya le tocará otra vez, pero sí, fíjense que es muy importante conocer su back office porque realmente no lo conocemos y está todo, está todo, todo realmente. Cuando yo les comparto algo es porque lo saqué del back office. Yo no ando ahí viendo de dónde ni cómo, está todo en el back office. Entonces, información súper valiosa, se queda grabada para que la puedan disfrutar y la puedan compartir con sus compañeras y compañeros. Te quedaste congelado, pues. Ya se me está viendo el internet, pero ya los, ya las voy a dejar. Que tengan, pues gracias por acompañarme en este entrenamiento, el segundo entrenamiento de nuestras llamadas de equipo. Me da mucho gusto que estén aquí. y nos vemos. Gracias, gracias por todo. Sí, nos vemos la próxima semana. Está bien. No se lo vayan a perder. Gracias, equipo. Se estuvo muy bien, padre. Gracias, gracias. Bonita noche. Adiós. Gracias.